Muy bien, estamos de vuelta con el programa. Y en imágenes, los cuatro sentenciados. Tres sentenciadas por parte de los guerreros. Y Zahí Palau por parte de los combatientes. ¿Qué va a pasar, tribunal? Pido los puntajes, por favor. 150 para los guerreros. 100. 300 para los combatientes. 100, 100, bien. Señor Jacobo Tenazi. Bien. Usted tiene la misión. Es salvar a uno de sus sentenciados. Así, quedarán solo tres para ocupar las tres sillas. Señor Jacobo, lo escucho, por favor. Póngase al centro. ¿A quién va a salvar y por qué? Porque hoy me dio una lección de cómo debe ser una persona al enfrentar sus miedos. Además, porque creo que las otras dos competidoras están listas para enfrentar a quien sea y quedarse en el programa. Y es por eso que voy a salvar a la negrita Angie Arizaga. ¡Angie Arizaga es salvada por el capital histórico! Y ahora, quedarse ahí, Alejandra y Melisa, uno de ellos, se va a enfrentar a quien entre por esa puerta. Porque hoy tenemos a un retador o retadora que se va a parar aquí en el estudio y va a decir, yo me quiero enfrentar a ti por tu lugar, por tu sitio. ¿Quién quiere saber quién es la retadora o retador de esta primera sentencia, de esta primera eliminación? ¿La retadora o retador? ¡Lo conocemos! ¡Vamos, vamos! ¡Mañana quiere! ¡Chau, chau, chau, chau!